el dato del inexperto el punto de vista de un aficionado más el dato del inexperto ok saludos para toda la gente que esté en este momento por ahí conectados con nosotros totalmente en vivo en este podcast el día de hoy para bajarle aquí el monitor ahora sí tenemos que ver que todo funcione bien estamos en vivo y bueno todo puede pasar pero todo está finalmente calculado saludos para toda la gente que está por ahí conectada con nosotros en este podcast del día de hoy el dato del inexperto podcast en donde vamos a conversar sobre un gran evento un evento súper importante que se va a llevar a cabo en las próximas en la próxima semana de hecho de mañana en ocho días en lo que es el break day 3 este evento del ego donde se reúnen coleccionistas del ego de todo el país para pues compartir como comunidad principalmente también para mostrar exhibir sus colecciones impresionantes que yo asistí al pasado el break day y quedé impresionado realmente hay un blog ahí en el canal de hecho el canal de youtube del big day 2 muy muy interesante y muy bueno y pues hoy ya se nos hizo porque a mike saludos para mike y que todo esté bien con nuestro buen amigo mike este yo hablado con 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 mike y yo le preguntaba cada rato mike cuándo va a ser el nuevo break day mike pero cuándo va a ser el otro evento mike pero no importa que los 50 por ciento de asistencia mike 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 yo pensé que ya tenía loco yo al pobre pero bueno finalmente ya se hizo oficial el big day 3 y hoy estamos listos para conversar el gamer experto de saluda por acá y también tengo mi amigo carlos campos y amigo sebastián ambos coleccionistas ambos van a ser expositores en esta edición del big day 3 a los cuales saludó primeramente carlos saludos y bienvenido al podcast hola 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 la pura vida michael emocionado verdad por este pues gran evento ya es como una tradición de lo que es el break day tenemos break day 1 break day 2 ahora vamos a break day 3 yo personalmente este soy expositor para el break day 3 he participado vamos a ver he sido público del break day 1 y el break day 2 y como bien vos decís es impresionante verdad lo que más a uno le encanta es ver ese montón de gente amante del eco yo creo que ese es como el secreto la emoción la pasión de cualquier coleccionista verdad que podamos sentir esa conexión también con fans de los de los bloques verdad entonces nos encanta exponer nos encanta participar nos encanta nos enamoramos de de fanáticos del ego y bueno y mostrar todo lo que es esta comunidad creo que en pasados eventos ha sido muy este ha dado en el punto verdad hay un y nos dimos cuenta que hay una comunidad grande que que está deseosa de este tipo de eventos Mike así exactamente y la verdad es que yo también soy súper ansioso muy emocionado de asistir ese día Sebastián bienvenido Sebastián tengo pues ahí contacto con él pues muy con muy constante conversamos y demás y qué bueno verlo por acá Sebastián bienvenido gracias Mike buenas noches saludos Carlos saludos a todos los que nos siguen por el facebook live y en efecto el 3 realmente es un evento donde nos reunimos coleccionistas donde también nos nos reunimos personas que somos amantes del ego ya sean personas que que vienen uniéndose a la familia del ego recientemente o que ya tienen pues bastante rato en mi caso particular desde los cinco años este colecciono lego eh de todo tipo entonces este de la la realmente es esto es una una actividad muy bonita eh para la familia realmente eh porque vos puedes ver absolutamente todo y realmente pues como decía Carlos estamos esperando que llegue el próximo sábado once para este nuevo evento así es así es la verdad es que eh eh muy emocionados y y bueno hablemos del big day del big day perdón porque hay mucha gente en costa rica que quizás no están bueno no sé si mucha gente no sé hay cantidad de gente que quizás no está informada con el tema de el big day en este caso de que es el big day y de que trata lego en costa rica sabemos los legos y tanta información y publicidad pero hay coleccionistas realmente en costa rica porque sabemos que a nivel mundial eso se mueve mucho y pues sí sí lo hay y si yo les pregunto a ustedes eh que es el big day en en términos y palabras simples para gente que no conoce y y y ustedes le dan la información esto es el big day ¿Qué dirían ustedes para meter un poco en contexto antes de hablar del evento del próximo eh sábado? Comienzo yo. Dale, dale, dale. Bueno, el big day si alguien me pregunta qué es el big day, el big day eh es un evento para los amantes del eco eh es un evento en donde a como hay exposiciones eh puede haber ventas eh puede haber intercambios ¿Verdad? En la comunidad hace mucho eh de que hay intercambios de figuras de sets de de todo ¿Verdad? Entonces este es una fiesta para mí es una la 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 es una fiesta del ego ¿Verdad? Es una fiesta en donde no solo podemos eh exponer yo lo digo porque es como como soy expositor y y eso es como mi objetivo principal ¿Verdad? Eh mostrar todas esas exposiciones o esos sets o esos eh creaciones propias que nosotros tenemos en la casa que decíamos como que todo mundo los vea ¿Verdad? Este es el momento en donde yo puedo decir aquí quiero enseñarles esto esta colección tan bonita que tengo y este es un compartir al final de cuentas es un compartir de personas que aman el ego perfecto. Dale. Carlos me robó parte de la idea que tenía pero complementando lo que lo que dice Carlos. Lo que dijo Carlos dice lo que jugarlos. Realmente eh es un evento donde podemos interactuar eh porque como fanáticos del ego realmente y como uno ha crecido con el ego eh uno siempre ha visto a través de un catálogo a través de una imagen un set en particular y te topas con la suerte que en estos eventos vos lo ves eh a pocos a pocos metros a pocos centímetros puedes ver el detalle que vos tal vez te imaginas en mente eh puedes compartir conocer la historia de cómo llegó ese set a manos del expositor eh como también menciona Carlos en los videos existe la posibilidad de hacer intercambios de set de minifiguras buscar esa pieza que eh el set que tanto queremos eh no lo teníamos porque de infancia tal vez se nos extravió y ahí la encontramos entonces sentir esa adrenalina de de nuevamente tener un set completo eh todas esas vivencias eh que a veces eh en una frase o en una palabra pues es difícil plasmar eh pero el Brick Day es un evento para los fanáticos del ego es un evento familiar por ejemplo en el break day 2 que yo participé como expositor realmente vi familias completas desde niños en coches niños que apenas empezaban a caminar pero que les llama la atención las figuras los colores los mocs que también ahí se van a poder ver exactamente entonces ver ver a todas esas personas curiosas preguntando mire y esta historia de este cómo es y por qué este set tiene esta esta figura o en qué contexto se desarrolló o qué línea es este set que tal vez son muy viejos y para las personas que se están incorporando a esta a este mundo pues son totalmente desconocidos entonces el break day realmente es un evento para disfrutar y compartir y también contar historias alrededor de los sets de lego claro de hecho yo cuando pueda decir algo más y es importantísimo o es muy emocionante cuando uno esté hace amigos hay realmente hace amigos y usted dice bueno para mí el break day no fue sólo ese day verdad si no fue tener una amistad con personas conocedoras de lego donde como dice sebas tal vez puedo intercambiar una pieza la pieza que me faltaba puedo conseguir me puedo meter un poquito más en el mundo del coleccionismo verdad y otra cosa que quería agregar también que dijo sebas sabemos verdad el la población meta de de lego como como empresa verdad siempre van a ser los niños sin embargo como dice sebas usted desde pequeños hasta adultos mayores compartiendo impresionándose vamos a ver yo creo que ese es el sentimiento más adecuado que puede existir impresionarse a siendo un adulto mayor por un set de lego verdad por un una propia que la creación verdad que alguien hace algo creativo y usted se impresiona entonces llegar ahí vamos a ver cuando uno ve como dice sebas en los catálogos en la tele en internet sets y uno dice bueno y si está bonito verdad está que gatos que cargas como hicieron esto pero ya tenerlo en vivo y a todo color como lo podemos tener en el break day es otro mundo verdad poder tantear lo puede ver todas las situaciones y siempre detrás de un coleccionismo como dice sebas hay una historia y una historia muy bonita que podemos compartir de hecho cuando yo fui al evento al break day 2 en este caso a yo que impresionado como les digo sea yo desde el año para hace como dos años empecé con el proyecto 2000 en junio 2019 yo empecé con este proyecto del gaming experto y una de las ideas que tenía con el proyecto era grabar blogs y ir con mi cámara y como de hecho me gusta ir con que me ven como con mi bulto ahí ya como un aficionado de hecho ese es el eslogan del canal como un aficionado más todo el outfit todo el outfit sí que vean realmente que estoy sudando la chaqueta y ir ahí con la cámara y todo y yo busco en facebook y no sé si el algoritmo de facebook aunque bueno mar zuckerberg y todo el mundo nos escucha y escuchan todo lo que lo que hablamos todos los días y me salió ahí un evento de lego el break day y yo no sabía qué era solamente veía que decía lego se seré comunidad y brindé y veía algo de lego y como yo siempre de y no me ha costado mucho si para hacer preguntas y demás y ser bien preguntón este yo escribí en la página le dije bueno saludos para nada me gustaría saber si puedo ir con mi cámara al evento y este documentar y grabar lo que ustedes hacen este bueno ya me contestó supongo que fue mike no lo sé en aquel tiempo y este claro veníte con la cámara no sé qué bueno llegué no conocía que la casa italia creo que se llamaba era casa italia no 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 la conocía yo nada más me acuerdo que fui vi un edificio y empecé a grabar y cuando entré primeramente el 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 trato que me dieron fue impresionante fue muy bonito la verdad recibirme como 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 uno más de de ustedes y todo el mundo y me acuerdo que mike me hizo un recorrido por todo el local y vea él es él es él es mi experto a grabar él es mi experto a grabar y eso se siente bastante bastante bien y yo que impresionado con la con las colecciones o sea cuando se entra al big day y ve las colecciones que hay de lego es impresionante porque uno está acostumbrado a verlo como decía carlos en en youtube en en televisión y o en google pero ver ya esas obras de arte en vivo y a todo color es impresionante bien colisionista de como digo de bueno de señores de los anillos de de star wars este de bueno de muchas cosas hasta el famoso mock creaciones totalmente personales ahora vamos a ver un poco el box porque hay gente que dice que es eso bueno ya que hablamos de eso pero son creaciones totalmente originales que no tiene el ego sino que pues toman diferentes figuras y crean su propia figura original y bueno fue muy bonito y ver mi cae llevar mi cámara y grabar yo pienso a veces como que quede corto más bien de 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 grabarles a ustedes porque había mucho mucho que que grabar ahora cómo está el tema de los de los coleccionistas en el en el país verdad porque antes de hablar de la información del big day del big day 3 y demás porque cómo se mueve verdad cómo se mueve la comunidad en el país y yo bueno yo vi la colección de sebastián y tenía star wars incluso star wars una colección de le costa aguas como de los 60 70 algo así si no me equivoco que era de no se me olvidó de que de que de qué figura era pero muy viejas muy viejas de incluso hasta ya tenían como esa la actualidad ya las hacen diferente son muy viejas y me impresionó mucho cómo es el tema de la comunidad en el país y los coleccionistas en costa rica hay coleccionistas de de cepa grandes en el país realmente se vas bueno realmente realmente la la colección como tal si hay si hay si habemos coleccionistas que bueno realmente con el tema de redes sociales y a la hora de difundir este tipo de eventos ya los grupos tal vez que se consideraban aislados se interconectan entonces al final eso ayuda a poder también ir fortaleciendo la relación que existen de diferentes grupos que al final van diciendo mira nosotros que somos del barrio crecimos con con los sets de lego pero de esa de esa zona geográfica no salíamos pero ahora con las redes sociales realmente esa interacción la unión ha sido muy fortalecida porque también eso permite conocer otros otros coleccionistas que también comparten esta misma afición y que realmente buscan hacer intercambio conocer mira tengo este este set vos tenés este mira porque no hacemos tal vez como alguna pequeña exposición y a partir de ahí nace realmente estos pequeños grupos que se van que se van uniendo y el el tema como vos bien lo decías mike realmente la comunidad trata siempre de tener esa calidez entre entre los integrantes del grupo y tener también la apertura con las personas que quieren incorporarse para también compartir esta afición realmente es bonito poder este ver que otras personas tienen el mismo el mismo hobby que uno tiene y que realmente uno dice caramba antes que uno se informaba tal vez solamente por por una este por radio o por prensa escrita uno decía no o sea por ejemplo en mi caso la universal era el lugar donde el único lugar que en su momento yo conocía que vendía lego entonces ir a la tienda disfrutar ver todo y después bueno pedir que tal vez en navidad o en cumpleaños te regalarán un set y ese era verdad el exacto y chiquitito un set pero chiquitito chiquitito pero no importa porque al final de chiquitito en chiquitito vos puedes ir construyendo toda una ciudad por ejemplo lego 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 system que después fue migrando a lego city empezó así empezamos con sets pequeños y fueron construyendo ya lo que es la ciudad a nivel completo que ya ha ido evolucionando con más nivel de detalle con la con la versión de de ciudad que ahora lego nos ofrece al público adulto que ya este es un mercado muy diferente hasta cierto punto de mayor poder adquisitivo que ya vos puedes comprar por ejemplo el set de la estación de policía estilo nueva york la casa embrujada el restaurante de los 70s o sea realmente se ha diversificado todavía muchísimo más y ya podemos ver también más el detalle que le ha impreso lego a cada uno de los sets si es realmente impresionante este y en tus palabras de carlos como es el tema como 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 ves y como es el crecimiento verdad hace unos años al día de hoy que ya vamos hacia el break break day 3 en este caso ok vamos a ver seamos sinceros yo creo que todos tuvimos una época oscura con lego verdad yo fui de videojuegos en un tiempo bueno primero tuve legos quién sabe dónde están seguro en un basurero verdad no los cuide verdad yo soy de ese tipo en lo que eso fue lo que me pasó y después ya volví a lego verdad en que tengo unos cinco o seis años de haber vuelto verdad y uno se da cuenta realmente bueno varias cosas vamos a ver si usted es nuevo en esta comunidad tenganlo por seguro como dice mike que lo van a recibir bien yo siempre en los chats verdad en o en facebook preguntaba a alguien escuchada aquí quiénes y quiénes están agréguenme verdad y ya cuando estaba dentro del chat a mí me daba se lo juro a mí me va a pena preguntar cosas pero siempre siempre la comunidad fue muy atenta como como lo resolvié recibieron a maica y ese día siempre fue atentos siempre fueron este como una como una capacitación verdad que yo recibí ahí por un tiempo verdad porque decían bueno esto de este ser de esta minifigura este la historia este vale más este vale menos verdad esta línea existe verdad eso con eso verdad uno se siente bien recibido creo que la comunidad es bien abierta en ese sentido verdad de recibir a cualquier persona que tenga pues por supuesto siempre buenas intenciones verdad y de colaborar y si también ser igualmente amable y empático con respecto a qué pienso de vamos a ver en los años que ha pasado verdad y otra vez recalcando este tema de la época de videojuegos que fue tan fuerte y que alegó también le pegó un poquitillo verdad este pero podemos ver como como la historia no sé si es particularmente la historia de costa rica verdad pues tenemos a la tienda universal como la casa matriz verdad de donde uno iba a ver en los legos y pues los adultos esos chiquitos que iban a ver en los sets en los sets en grandes en estantes pues hicieron adultos verdad y precisamente el ego da en ese punto creo que el ego da en ese punto en decir un mentito aquí hay ya gente grande grandecita con bastante poder adquisitivo y vamos a lanzar un líneas un poco más adultos para adultos entonces vos ves desde las licencias de star wars batman harry potter un montón de cosas que son impresionantes y que nos hacen la boca agua a nosotros los adultos también tiene líneas como de experto verdad con con sets súper más complicados más complejos tenemos los técnicos que son bueno impresionantes para todas las coleccionistas digamos por yo veo los carros verdad impresionante entonces nosotros como adultos que ya tenemos hijos también nos gustaría también compartir eso con nuestros hijos y yo siempre le ando metiendo a mi hija que que compre el ego verdad y yo pero decídase por una línea porque es la que le voy a comprar verdad y entonces está ahí entre friends y harry potter y la cuestión entera verdad pero digamos esa fascinación que uno tuvo de niño también la ven ellos verdad y entonces poder armar un set conjunto con en familia y todo entonces eso le da un valor todavía más al ego verdad un valor de que podemos en una época vamos a ver en una época número uno de pandemia y número dos verdad y número dos en una época súper tecnológica en donde todos los chicos chicas y adultos me incluyo estamos metidos en el celular verdad entonces saquemos un rato mira tengo este set compartamos sabrámoslo verdad la fascinación de las piezas la fascinación del armado verdad entonces creo que creo que en la historia verdad del ego como que ha calzado con él con ese compartir creo que nosotros no me deja mentir sebastián y yo yo creo que vamos a ser unos viejitos verdad luchando contra el alzheimer armando legos verdad y con nuestros hijos y con nuestros nietos igual fascinados armando claro buenísimo buenísimo la historia y todo esto y todo eso que pregunto es para hacer contexto y que estemos realmente en la misma página y sepamos de lo que estamos hablando ahora sí vamos a hablar del big day del big day no sé por qué me cuesta si lo digo a cada rato y estoy en vivo y me cuesta decirlo el break day 3 hablemos ahora sí porque la idea era meter en contexto y un poco la comunidad y todo y ahora sí que estamos enterados de la comunidad de lego en costa rica de lo que es de lo que se presenta de sebastián y carlos que van a ser expositores en este caso y en la tercera edición voy a poner a colocar por aquí de hecho estoy mostrando un poco el el imágenes del evento del evento pasado del blog de su servidor ahí para que ustedes vean un poco y voy a colocar por aquí la imagen de el evento este break day 3 hablemos del big day 3 que vamos a ver en este evento en comparación o a diferencia del año del pasado 2019 de del evento pasado que es el big day en este caso que vamos a ver ese día y también por supuesto información básica como la fecha el lugar donde se va a llevar a cabo de todo el asunto pero presentemos el big day 3 y qué vamos a ver ese día en en ese evento adelante bueno ok bueno el break day 3 como lo mencionábamos al inicio va a ser el próximo 11 de diciembre o sea de mañana en 8 en el parque en el hotel parque del lago en paseo colón es un lugar pues bastante excéntrico para que todos los amantes de lego podamos llegar el evento a iniciar a las 10 de la mañana se va a abrir al público de 10 de la mañana a 5 de la tarde realmente pues la entrada es gratuita vamos a contar con el tema de todo el protocolo que en estos tiempos de pandemia pues exige para eventos masivos pero eso es muy importante así que así que así que realmente pues va a ser un evento muy muy seguro para los visitantes y también para los que vamos a estar exponiendo ese evento el lugar es más un poco más grande o más pequeñito de la vez pasada que supongo que más grandecito o similar creo que es un poquito más un poquito más grande creo realmente yo conozco las instalaciones del hotel y realmente pues la idea como mencionaba carlos yo creo que el lugar puede ser grande o más grande pero se va a hacer chiquitito con la influencia de personas con los expositores entonces realmente lo más importante es que sea un evento de disfruta en general donde podamos compartir e interactuar entre todos así que la idea y lo principal ya lo dijeron pero lo vuelvo a repetir es gratis es gratis para que todo mundo vaya y parqueo gratis también parqueo gratis comida gratis fotos gratis conmigo y con sebas foto gratis perfecto perfecto y también puedes seguir en el vídeo el gamer experto gratis también y creo que este el hotel también yo lo conozco recientemente no he ido pero sí sí he estado ahí en algunas veces y me parece que las instalaciones son muy muy bonitas era de ahí y para esto hay que como que como que sacarlo mejor verdad y trata tratamos y otra vez vuelvo a repetir este muchas gracias a a mike a mike stewart verdad que ahorita está en comunicado pero él ha sido como el pioneros en estas y en esta en este break day verdad él fue el de la idea él la concibió él le da la logística y lastimosamente no está aquí por cuestiones de salud pero este si nos está viendo muchas gracias mike por este fue esta oportunidad y por esta iniciativa tan grande que ya como dije se volvió este un ritual para para nosotros claro y eso abre a eso da apertura a mucha gente que quizás como decía ahora carlos tiene su colección son coleccionistas y quieren participar y hoy bueno como lo hago bueno en un evento que bueno mike y mucha gente que ayuda también a organizar pues lo han hecho realidad y pueden ir a exhibir realmente la colección que no quede nada más ahí en un rincón del cuarto de una sala sino que puedan sacar que claro es un gran trabajo creo yo porque yo lo desempolven que lo desempolven desde ya estoy desempolvando yo no creas más supongo que sí y la logística del transporte y por eso porque en el pasado evento nada más para comentar había un señor que no recuerdo su nombre que también tenía star wars similar a sebastián pero tiene minifiguras de de los arnoldo arnoldo ah bueno supongo no recuerdo bien su nombre pero supongo que si es él que tenía este los stone trooper este el imperio no sé era impresionante y minifiguras y yo imagino él coger de su casa llevarlo al lugar del evento y luego perfecto lo exhibí bonito y recoger otra vez y llevarlo a su casa y colocarlo no sé si supongo que lo colocará de nuevo en las figuras y no sé pero es eso se llama pasión a fin de cuentas no importa cuánto tiempo dure yo desarmando y armando pero ahí estoy y se veía tan tan feliz él y además también tenía su esposa creo su esposa o no sé si fue algún familiar que iba con él y también el tema del apoyo y eso es algo muy muy bonito en este caso y este evento de esa apertura esa esa oportunidad ahora no sé si ustedes tienen ese tipo de información también ya expositores carlos sebastián es expositor supongo que hay más o menos cuántos expositores van a ver ese día tienen ahí por ahí el dato un aproximado se va y se va dice carlos carlos el pase realmente pues habemos hasta donde tengo como un pequeño corte tenemos como siete de siete a diez expositores van a ver más realmente pero de los aproximado es un aproximado y realmente pues lo que vamos a ver en este break day 3 realmente pues va a ser muy variado vamos a tener sets vintage de lego lego técnico vamos a tener star wars por supuesto vamos a tener algunos sets que como mencionaba carlos lego ya se enfocó en el mercado adulto como por ejemplo el set de las tenis de adidas lo vamos a tener el libro de cuentos de caperucita entre otros o sea va a haber mucha variedad así que yo invito a todo el público que nos está viendo que realmente nos visite y comparta con nosotros este este evento tan tan bonito que realmente a mí me emociona y como y como dice carlos desempolvar los sets y que ya los tienes cuáles vallas vas a llevar ahora porque esa es otra una vez que ya tenés todos es difícil exactamente cuál va a hacer llevar y también la logística ok los llevas en cajas el armado del stand o sea todo es realmente una logística muy bonita y el apoyo de ver amigos familia compartiendo realmente hace que este evento sea muy muy especial y también refuerzo el comentario que hizo carlos gracias a mike mike stuart por este por este evento porque realmente él lo concibió y lo ha ido este mejorando con el tiempo y realmente gracias a él estamos platicando al respecto con vos mike claro de hecho saludos para lourdes barrantes que está por ahí dice hola a cebas y también por aquí joseana gonzález carvajal saludos a todos en especial a mi gran amigo ceba yo con lego city minifiguras desde hace 10 años 10 años de tener por ahí el ego city y minifiguras y la colección y de hecho mis saludos para para mike esperemos verlo por allá también y bueno es obviamente él estaba atrás de la de la organización y logística tenía que tiene que estar ahí hoy no pudo estar por temas de salud como comentó carlos pero él estará y ese día si lo permite y de la logística y organizar un evento como este aunque hay una comunidad bonita que apoya es complicado siempre organizar algo es complicado y lleva por ahí su trabajo su rato pensar y demás y y la verdad es que va a ser un bonito evento ahora la pregunta interesante ya hay expositores si alguien quisiera exponer digamos dice puchica no sabía de este evento hasta ahora me doy cuenta que hiciste un evento de lego el big day en este caso y tengo figuras como algo para para participar puede y si puede como el pase se vas bueno este realmente el organizadores es mike estuart entonces sería pues sería a través de él realmente desconozco muy abiertamente si ya el cupo está está lleno verdad eso es muy importante claro porque yo tengo un corte pero no el corte definitivo eso no significa que existe la posibilidad de que alguien más se nos quiere unir como expositor sin embargo pues ahí sí sería directamente con con mike que tal vez éste nos puedan contactar para poder encauzar la solicitud y ver si todavía quedan algún espacio para poder que participen también con si se puede y si no hay campo en este lo metemos en el 4 y si no el 5 y si no el 6 y todo de hecho la idea de mike siempre cuando yo hablé con él la idea del que él me decía es que haya uno anual este mínimo y ahora también él me habló de recuerdo cuando 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 lo hablamos de hecho para que lo voy a colocar para la gente que no está viendo a través de facebook y youtube en este caso ya en diferido puede colocar aquí este vídeo que una entrevista mike para que ustedes sepan de que me haga hablamos eres mike que usted lo está viendo por ahí este y él me comentaba de que él tenía el sueño la idea y supongo que todavía la tiene y esperemos que lo pueda lograr de de hacer un evento mucho más grande mucho más masivo un evento grande donde vayan todos los los coleccionistas del país decía él exacto de hecho creo que él me mencionó algo como el estadio nacional o sea un evento muy grande y se está haciendo hay una gran comunidad y bueno puede ser evidentemente que ese sueño se logre pues muy muy pronto en este caso y pues a esto ahorita por decirlo así están en pañales aquí en costa rica verdad creo que mike como pionero verdad aquí en costa rica de todos estos eventos verdad abiertos pero estos eventos se dan mucho en otros países eventos enormes grandísimos verdad en europa pues si puedes hurgar ahí en europa o tal vez que los eventos son pero mega hiper grandes verdad de envidiar sinceramente sea contratan un lugar es súper enorme y meten a un montón de coleccionistas y un montón de gente que les gusta entonces éste la idea también creo bueno creo que por mike verdad es este emular es esas esos tipos de eventos que son gigantescos y uno conoce más y más y va conociendo más amantes de este hobby claro ahora para ir cerrando porque hemos dado la información quiero ser bueno también hay un tema de un sorteo que hay por ahí verdad que la gente puede comprar ahí su 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 número que ya casi vamos a hablar de eso espero no comprometerme de eso pero hay y también hay y también este va a ver un sticker el sticker oficial si de hecho para la gente es información el evento es gratis pero hay un tipo de como comenta carlos un tipo de sticker que se paga tiene cierta y cierto privilegio al igual que un sorteo que va a haber por ahí ya casi vamos a hablar de eso nada más para informar el tema de los mock para vamos a aclarar un poco que es m 11 mayor un creation mi propia creación si podemos dar nada más un dato importante de que son los mock porque van a ver sets que lego distribuye que son de lego licenciados y demás pero como comentaba yo el tema de los mock también hay gente que se dedica a esto a crear su propia creación valga la redundancia del lego entonces que es un mock para informar a la gente que también lo veremos ese día si puedo bueno mock no mock verán si no mock este significa my own creation mi propia creación verdad entonces todos creo que hemos hecho eso en algún momento de nuestras vidas amantes de lego o con de niños verdad inclusive con los con los sets oficiales en ella yo lo agarraba y lo desarmado y hacía mis propias cosas verdad entonces esto se hayan intensificado verdad a un nivel super elaborado donde este fans y creadores y no sé si diseñadores ok verdad hacen sus propias creaciones a creaciones impresionantes impresionantes personalmente a mí vamos a ver se me olvidó decir esto este uno de los objetivos de lego es incentivar la crea en la creatividad verdad inclusive hay todo un proyecto ahí verdad este con esta situación de impulsar en los niños la creatividad construir en cosas por uno mismo verdad entonces este eso es parte entonces si hay sed si hay bonito si son hermosos pero este la parte creativa es una parte importante ahora sí personalmente a mí me vamos a ver igual de todo esto yo lo empecé este hace poco a lanzarme a echarme al agua verdad en lo que es la creación de mocks en creación de dioramas verdad escenarios escenarios en donde yo pueda tener la libertad de plasmar algunas ideas yo como amante de star wars verdad este tiro más por ese lado entonces me gusta hacer cosas como de tanto y tatuín que bueno eso es el ese es lo que voy a llevar ese día verdad ok ok este la parte desértica y todo que son todas por hechas por mí verdad de como dice uno de mi cabecita y este y qué función tiene digamos la comunidad en esto pues compartir técnicas compartir técnicas es estos que lo es una parte de este y qué es tu puedes saber cómo es la comunidad de este y qué es lo que tenemos que nosotros es que podemos compartir ese tipo de técnicas hay mucho es muy grande y este creo que ha sido tan grande tan grande que el ego de un modo u otro lo ha tomado en cuenta con el proyecto que tiene ellos de Lego Ideas entonces son un montón de gente haciendo un montón de MOOCs y usted pone ejemplo su set algo customizado y la gente vota y si alcanza los 10 mil votos ahí vas para arriba hasta que puedes ostentar de que tu set se convierta en un set oficial, que tu MOOC se convierta en un set oficial de Lego lo puede licenciar exactamente, esa es otra historia pero eso gracias a la creatividad de la gente, eso también lo ha incentivado en Lego buenísimo, de hecho es interesantísimo yo fui al evento y yo veía las figuras y vi como unas figuras que no recuerdo muy bien el nombre de la persona que entrevisté, que de hecho lo sigo por ahí en redes sociales y él me dijo no, es que esos no son de Lego esos son MOOC de hecho yo entendí MOT M-O-D cuando él lo dijo ¿Cómo MOOC? ¿Cómo MOOC? ¿Qué perro verdad? me dijo pero habla de MOOC y de hecho yo estoy acostumbrado al tema de los videojuegos cuando jugaste en PC da la posibilidad de los MOOCs M-O-D-S de poder cambiar el estilo del personaje pero solamente en PC en consola no funciona y entonces yo pensé y ya después de hecho en el video yo digo MOOC con D y ya después digo yo no, pero no es MOOC es MOOC y ya empecé a investigar y demás y buenísimo de hecho Mike el término es MOOC o MOOC también con D ¿verdad? ah ok alabras un set oficial del EGO y le puedes hacer una modificación ¿verdad? quiero mostrarles aquí no estaba tan mal yo dale dale quiero mostrarles aquí este algo mío espérense para ver buenísimo ay espérate ay se nos fue ahí está ahí está ya ahora sí para los conocedores de Star Wars ay es que esto eso no sé que se me pegó espérate ya ahora sí para los conocedores de Star Wars esto es un Pod Racer hecho totalmente por mí ¿verdad? es un MOOC eso es un MOOC eso es un MOOC esto es como un Pod Racer es cuando Anakin Skywalker chiquitito estaba corriendo como esos vehículos rápidos ¿verdad? entonces como vos ves son piezas que sí son oficiales del EGO ¿verdad? pero está totalmente pues customizado esto es un teaser esto es un teaser trailer ¿verdad? es un pequeñito es solamente una muestra ahí lo podremos ver supongo ya más más amplio en el evento claro, claro no, pero buenísimo y eso y bueno para muestra un botón ahí está lo que es un MOOC que incluso puede ser algo de que ya existe me refiero a una saga no sé qué pero Lego no ha hecho esa figura o no de esa manera y la toman creatividad y crean en este caso su propia creación magra redundancia y que bueno en este caso como dice Carlos incluso puede llegar a ser licenciado por la misma Lego Dave eso ya con mucho más trabajo y esfuerzo en este caso y buenísimo buenísimo ahora habiendo dado toda la información y ya estando en la misma página hablemos de lo que es el tema de este etiquetito ese sticker que hablabas Carlos y también lo que es el sorteo que yo voy a colocar por aquí la imagen porque hay sorteo también para poder ganar pues un set de Lego en este caso conversarnos un poco referente a eso ambos también en este caso Sebas el pase el pase si este bueno realmente el va a haber una una rifa como lo lo podemos ver en el en la imagen en este momento va a ser un sorteo de tres de tres sets el tercero va a ser una minifigura que realmente pues como se hizo en el evento del año pasado habían también este sorteos para poder este también crear fondos para este evento entonces realmente esto es es una iniciativa también complementaria y también como mencionaba Carlos va a haber un sticker en holograma muy bonito del evento que también digamos las personas pueden adquirir cuando visiten el evento y realmente pues todo es un complemento y al final es es un disfrute total es es una experiencia envolvente como cuando vas al cine y y y sentís absolutamente vos estar inmerso en la película realmente lo que lo que se pretende con este tipo de eventos es irlo perfeccionando y realmente como dice Carlos la idea que tiene Mike Stuart es convertirlo en un evento grande masivo yo yo digo que tipo comic con verdad realmente a ese nivel y y vamos y vamos por ese por esa meta por ese objetivo vamos despacio pero con pasos firmes y realmente con cada evento que se está haciendo pues se va fortaleciendo y se va dando ese paso seguro a a la meta que tenemos la comunidad en Costa Rica de Lego de tener un evento ya muchísimo más desarrollado más fortalecido y que realmente pues sea una fiesta de mayor calibre y que actualmente pues lo hemos estado logrando y vamos ahí paso a paso y esa es la la idea del evento si ah bueno creo agregar el sticker solo se vende ese día solo va a estar ese día entonces usted no fue cuesta mucho conseguirlo después se va a subir un montón el precio pero este para que aprovechen porque el sticker es solo ese día creo que Sebas nosotros nos preguntamos cuando uno es coleccionista de algo verdad uno dice puña pero es que si hay comunidad si hay gente verdad por qué no hacer creo que este fue el pensamiento de Mike verdad por qué no hacer algo si somos tantos si somos tantos si estamos compartiendo un hobby tan bonito y educativo como es el ego por qué no hacemos algo y yo creo que el break day no es antojadizo verdad no es ni siquiera pues algo lucrativo verdad sino que es una necesidad verdad una necesidad pongámoslo así bonito una necesidad social verdad de la comunidad del ego de tener un evento conozco conozco muchas personas que están en los chats que han permanecido en los chats en esta comunidad y que se conocieron ahí mismo verdad o que conocimos ahí mismo en el break day y que por mucho tiempo vamos a ver no hay que ser mentirosos verdad la gente a veces nos ve como cosas raras los coleccionistas y como los geeks los freaks y está bien somos eso pero si yo conozco a alguien que tiene las mismas aficiones que yo pues todavía no me siento tan mal verdad no 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 es un hobby muy lindo muy hermoso creo que que gracias a dios verdad se ha quitado como el estigma de que solo esta población extraña freak y no ahora es toda la familia creo bueno mi casa mi casa verdad de mis ayudantes son mi familia verdad es mi esposa es mi hija ellas están metidas en esto de de como se llama de ayudarme a hacer la logística y las cosas verdad a veces me dicen estoy medio loco pero no importa ellas me ayudan y me apoyan entonces como ves este como dije al principio es una necesidad es una necesidad de la comunidad de hacer algo perfecto ahora entonces ya para para finalizar más bien agradecer a ambos por aceptar la invitación saludos para el buen mike también nos veremos ese día si lo permite el evento entonces nada más para reforzar la información será este próximo sábado de mañana en ocho días sábado once bueno de hecho ya yo compré dos stickers de hecho este para ese día y bueno quizás compre más puede ver si hay por ahí y también estoy participando por el tema del sorteo así que espero ganarme esos sets para hacer un unboxing ahí bien bien bueno para el canal entonces reforcemos la información sebastián te parece va a ser el próximo sábado once la hora el lugar y toda esa información interesante claro va a ser en el hotel parque del lago en el paseo colón en horario de diez de la mañana a cinco de la tarde perfecto gratis 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 parqueo gratis parqueo gratis rifa stickers no stickers no es gratis pero tampoco es la rifa pero va a haber de todo pero igual es expositores económico económico eso es lo de menos expositores intercambio comunidad verdad mocks que más mocks sets oficiales set de ideas set de star wars set de de un montón de temas que bueno yo sé que a cualquier desde como les dije desde niños hasta adultos mayores lo van a disfrutar es un día en familia al final de cuentas sí totalmente y pues también ahí acéptenme una entrevista para el gaming experto para el blogcito ya lo veo allá a sebastián y carlos para que se sabe y también la gente que va también que pueda estar ahí por una parte del video ahí llevaremos la cámara si lo permite estaremos por ahí ese día y también el tema del sticker y bueno todo lo que va a haber en el evento todo lo que hemos hablado por aquí a toda la gente que nos ha visto en vivo a través de facebook saludos para alitzin marín también que está por ahí conectada y para todos los que han estado leandro abarca gómez y todos y la gente que ve esto en diferido a través de youtube también aquí abajo en descripción link para que usted le dé clic a las redes sociales que ya se lo voy a pedir también a ustedes para más información y también información aquí abajo la gente que nos escucha a través de spotify apple podcast google podcast y las plataformas digitales gracias también esto se ha subido con tiempo en todo el lado para que también usted pueda organizarse casi como unos 4 o 5 días de antelación para poder ir ese día y vernos por allá en el brick day 3 redes sociales ya para cerrar tanto de ustedes como también del evento en general para que la gente pueda ir consultar si fuera el caso mis redes sociales yo tengo una paginita donde subo fotos subo mocs subo información noticias de lego se llama brick wars 506 brick wars 506 o no se lo pone aquí en la información y abajo aquí abajo en descripción tanto de spotify como de youtube ya cuando se ha resumido ahí abajo está el link de ustedes dos de sus redes sociales y del evento en general de hecho yo se las voy a solicitar después para colocarles por ahí ok brick wars 506 en instagram y en facebook pura vida sebastián en mi caso en instagram salgo como sebas-cr82 que realmente es ahí donde van a poder ver un poco más de la colección variada ahí subo realmente pues los sets que uno va adquiriendo con el pasar del tiempo los que uno tiene también los desempolva los pone en ambiente naturaleza toma un par de fotos y las sube entonces ahí también pueden seguirnos perfecto puerecitos puerecitos nosotros tenemos que desempolvar poner para la foto para que la gente lo vea porque no se siente muy solo que ese set está guardado entonces de alguna forma tenemos que hacer oportunidad para el brick ahí está así que bueno la idea es ir y ver realmente esas figuras y esas colecciones que es realmente el atractivo de un evento como este sale se sale de lo convencional porque estamos acostumbrados a eventos de cómic bueno que está entrando fuerte en costa rica también el evento de videojuegos y ir a ver este evento de lego es un refresca mucho y es impresionante realmente ver este evento del brick day 3 y nos vemos muchachos si lo permite ese sábado por allá sebastián muchas gracias por participar muy agradecido y también gracias a vos gracias también por tu tiempo y por estar por acá pensamiento final información final comentario final vayan vayan participen participen disfruten y realmente va a ser un evento para la familia perfecto sin más que decir nos vamos gracias a todos los que nos vieron por todas las plataformas nos vemos el próximo sábado y también sigan viendo todo el contenido que hay en mi canal de youtube hay blogs hay podcasts hay show hay temas hay conversación hay invitados hay de todo un poco y también todo el contenido que tenemos en spotify también y todo todo lo que hacemos como el gamer experto gracias y sigo haciendo contenido desde el punto de vista de un aficionado más el dato del inexperto el punto de vista de un aficionado más el dato del inexperto de un aficionado y sigo haciendo contenido y sigo haciendo contenido rocket esp